Ok, hola, buenas tardes, en este momento estoy dando inicio a esta sesión del día lunes 26 de agosto, son las 3 de la tarde y vamos a iniciar con la sesión relacionada con la evidencia documento escrito En esta ocasión, como la sesión anterior, la de la semana pasada, esa fue la sesión en la cual yo les expliqué la elaboración de la evidencia ¿Listo? Vamos a proceder en esta evidencia y hoy les voy a explicar principalmente las temáticas del material de formación ¿Listo? Este es el material de formación Ustedes le dan clic aquí, van a ingresar directamente Entonces, bueno, ya que ustedes ya miraron el otro video, entonces vamos con el material de formación Yo ya lo tengo abierto acá, pero primero vamos a ir les voy a mostrar que acá, miren aquí, estas son las la la sesión aquí la sección, perdón, de sesiones en línea y aquí está la de grabaciones, de sesiones en línea ¿no? desde la fase que corresponde entonces uno se va hasta acá abajo aquí están las de Andrés Benavides y aquí van a encontrar ustedes esta esta es la sesión de la semana anterior entonces aquí entonces ya le dan clic aquí listo y ahí ya tienen la explicación de la de la de la evidencia bueno, entonces listo ya que tenemos ahí por acá tengo el cronograma para recordarles que en esta evidencia miren vamos desde el 20 de agosto hasta el 1 de septiembre listo entonces el próximo miren domingo 1 de septiembre listo se acaba el tiempo como para que ustedes puedan subir la evidencia documento escrito listo entonces que tenga dudas primero pues miren la la grabación y también les invito a a que estudien el material todo el material que está disponible en la plataforma y puedan desarrollar su evidencia bueno entonces ya una vez recordado por acá tengo la guía de aprendizaje para aquí lo hacemos por aquí ya está listo entonces esta es la guía documento escrito y le recuerdo que hay que hacer aquí es realizar este personal statement no y aquí tenemos profesional skills esta sería la temática principal y ahí en el material que yo ya les explico ya tengo el material aquí en este documento professional lo que miramos bueno yo voy a hacer por acá listo entonces en este es en donde ustedes van encontrar toda la información relacionada con la evidencia que están desarrollando que es esta evidencia del documento escrito es la primera en la que estamos trabajando entonces ese sería el material que ya se los expliqué la mayor parte en la sesión anterior entonces el día de hoy lo que vamos a a estudiar del material de formación es principalmente vamos a ver algo cuanto a este en donde dice made in Hollywood este de aquí yo ya lo tengo acá abierto pero listo listo ok entonces bueno entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer énfasis en esta estructura gramatical que se llama passive voice simple present and past forms listo entonces esto es importante para las próximas evidencias entonces vamos a ir aquí a ver este material de formación bueno por acá yo les tengo estos dos materiales listo aquí estos dos videos como para que ustedes los miren aquí están y yo ya se los voy a compartir en el grupo de whatsapp listo como para que ustedes puedan ir estudiando y reforzando listo entonces aquí este 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 material inicia con miren con esta con este diálogo bueno aquí se están saludando aquí están comenzando a hablar acerca de un un tío una película y aquí ya como vemos aplicando la estructura de que corresponde pues a estas temáticas de todo el por aquí miramos primero que todos una estructura de los tiempos perfectos bueno ahí encontramos otras las subrayadas son otras estructuras gramaticales importantes y aquí aquí encontramos se relaciona ya con la temática de la voz pasiva miren aquí tenemos no vamos actos worry gold parte de aquí esto tendría que ver con la voz pasiva y así pues aquí vamos a ver miren entonces entonces listo ustedes ya pueden ir mirando ahí las ejemplos de aplicación de las estructuras gramaticales vamos a pasarlas directamente a la estructura entonces aquí tenemos 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 las este cuadro nos indica como ustedes ven ahí en la parte de arriba dice passive voice y active voice ok listo entonces nosotros no en el español o en el inglés por lo general nosotros expresamos las ideas en lo que se conoce como voz activa listo o sea esa es como nuestra forma común de hablar entonces nosotros por ejemplo decimos la película o ellos filmaron la película en Perú ellos no contrataron actores famosos estas son las que estamos aquí por ejemplo la gente pagó poco a los actores entonces ahí nos damos cuenta miren que así así es como nosotros comúnmente estamos hablando listo pero entonces además de esta de esta voz activa que es la que la cual nos expresamos también hay esta forma de expresar mismas ideas pero expresarlas principalmente aquí lo que hacemos es expresamos la misma idea pero con un enfoque distinto entonces yo voy a abrir acá listo entonces para poder mirar más claramente la la me voy a entonces bueno y aquí ya vemos estos ejemplos aquí dice that one was found in Perú esa fue filmada en Perú listo y acá tenemos la forma dice they found that in Perú ellos filmaron esa, refiriéndose a la película en Perú entonces es la misma idea pero con un enfoque diferente en la voz pasiva uno se enfoca principalmente es en lo que se hizo es como que le damos más importancia a lo que sucedió y en la voz activa como que le damos más importancia a quien lo hizo listo entonces eso es principalmente digamos lo que diferencia estos dos la voz activa de la voz pasiva entonces en la voz pasiva el enfoque a lo que sucedió o lo que se hizo y en la voz activa el enfoque principal es a quien lo hizo dice entonces aquí por ejemplo no 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 ningún actor famoso fue pues no decimos en español no decimos fue no vamos a decir fue contratado y aquí miren decimos they didn't involve fanos actors ellos no contrataron actores famosos entonces ahí nos damos cuenta del enfoque y esto o sea esto se lo utiliza listo no es digamos que que uno decide por ejemplo poniendo uno decide no yo voy a hablar de aquí en adelante voy a hablar en voz pasiva por lo general hablamos en voz activa pero eso no es algo que uno diga no en adelante voy a hablar en voz en voz pasiva no eso no sucede sino que nosotros utilizamos la voz activa principalmente y la voz pasiva la utilizamos en ciertas situaciones nosotros vamos a contar a otra persona o a darle un reporte de lo que sucedió no o qué es lo que se hizo principalmente entonces ahí es donde vamos a utilizar la voz pasiva como tú puedes mirar En el cuadro, en inglés, hay varias diferencias importantes entre la voz pasiva y la voz negativa. Let's take a look at the examples below for more information. Mira a los ejemplos para mayor información. Take a look at the following sentence in the article. Tenemos esta oración que estaría en voz activa. Decimos, María sells cake. María vende torta. ¿Listo? Entonces, María vende pasteles tortas. ¿Listo? Listo, listo, entonces, ok, entonces aquí decimos Mary tells a subject, sería el sujeto de la oración, que en este caso sería Mary. El verbo, en este caso, es el verbo que está en tercera persona, en tiempo presente. Mary sells, vende, Mary vende, y cakes, que sería el objeto directo, ¿no? O el complemento de la oración. Mary sells, cakes, y vende, pastel. Y ahora, entonces, miremos que esta oración viene en voz pasiva. A, X, R, Solve. Listo, entonces, ahora, tenemos el objeto directo, miren, es K, X. Entonces, el verbo se permanece, bueno, aquí es el verbo que viene, no, viene aquí, antes de este pasado participio. Entonces, dice, los pasteles son vendidos. Listo, entonces, ahí está lo que es la voz activa y la voz pasiva, ¿no? Es como un ejemplo muy sencillo. Y por acá tenemos, entonces, miren, las dos oraciones que decimos, Mary sells, cakes, en voz activa, y cakes are sold. Bueno, aquí tendríamos, necesitaremos, by Mary, ¿no? Por María. Bueno, pero la idea, ahí, es apreciar principalmente las dos, las dos formas, ¿no? O sea, ese es el primer paso, sería, entonces, apreciar como encontramos, pues, las dos formas de de comunicarnos, ¿no? De expresar las mismas situaciones, en donde dos formas. Listo, esta nos va a servir para, para las próximas. Evidencias. Dicen, In the past voice, the subject is normally omitted. Entonces, en la voz pasiva, el sujeto es normalmente omitido. As in the previous example. Entonces, este, por lo general, se lo omite, este, este, este. ¿No? Porque dicen, por ejemplo, los pasteles son vendidos. Uno puede decir, los pasteles fueron vendidos. Y a veces, no importa quién los vendió, sino que lo que importa y lo que se destaca ahí es que que se hizo esa acción, ¿listo? Que ya se, se, se vendieron. Eso sería lo principal aquí. Dice, en algunas ocasiones, aquel que hace la, la actividad o el agente, ¿no? No es claro. ¿Listo? Entonces, en esos casos, como no se sabe quién lo hizo o algo así, entonces, por eso, simplemente utilizamos el, la forma, la voz pasiva. Dice, However, there are cases where using the actor or agent can be made explicit by adding a prepositional phrase with the word by. Dice, por lo tanto, hay casos en donde usar el actor o agente se puede hacerse explícito al adicionar una frase preposicional con la palabra word, eh, by, perdón. Por ejemplo, dice, The passive sentence above could also be written as. La siguiente oración puede también ser escrita así. Dice, Cakes are sold by Mary. Listo, mire, entonces, podemos decir, Cakes are sold. Los, los pasteles son vendidos. Y le podemos agregar buy me. Bien. Listo, y aquí tenemos entonces el uso de la voz pasiva. Por acá ustedes verán en estos videos. A ver, esperamos aquí ahora. A ver, esperamos aquí ahora. Hola, bienvenidos a English Secrets. Yo soy Juan. Y hoy vamos a estudiar la voz pasiva en inglés. Passive voice. Passive voice se utiliza cuando queremos darle más realce o importancia al objeto de una oración. Por ejemplo, en español, si decimos, Joel ama a Sandra, el enfoque de esta oración es Joel, que aquí hace de sujeto. Pero, si quien nos interesa en esta oración es Sandra, podemos armar la oración de la siguiente manera. Sandra es amada por Joel. Y le damos más realce a Sandra y Joel pasa a segundo plano. O puede ser que Joel ni nos importe para lo que queremos decir y decimos simplemente Sandra es amada. En inglés. Listo. Entonces, aquí este ejemplo en español nos ayuda a entender más claramente. Dice Joel ama a Sandra. Y luego lo cambiamos y este pasa acá al frente y dice Sandra es amada por Joel. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren que aquí agregamos el nombre, pero no sin antes ponerle esta preposición. Y luego, si nosotros no queremos en nuestra oración, si no queremos identificar a la persona, entonces simplemente vamos a decir Sandra es amada. porque ya ya le estamos dando más énfasis a esta parte. Entonces, este video, ustedes lo pueden ver, es muy sencillo, es muy básico, pero es muy, muy claro. Entiende muy, muy bien. Entonces, para que por favor lo miren todo el video. tenemos exactamente lo mismo. Diríamos en voz activa, Joel loves Sandra, o en voz pasiva, Sandra is loved by Joel. Existen dos elementos que siempre deben estar presentes cuando construimos el passive voice. Estos son el verbo to be, conjugado en el tiempo en el que queremos usar, y el siguiente verbo debe estar siempre en el pasado participio. El pasado participio de un verbo es la tercera forma de ese verbo. Por ejemplo, talk, talked, talked, wake, woke, woken, go, went, gone. Entonces, es esta tercera forma que utilizamos para construir el passive voice. Ok, la forma más sencilla de construir una oración pasiva a partir de una oración activa es identificando el verbo. Vamos a empezar con una oración en el present simple. Experienced professionals teach our children. Aquí el verbo es teach. Lo que va a la izquierda del verbo es el sujeto y lo que va después del verbo es el objeto. Para construir una oración pasiva, el objeto debe transformarse en sujeto, así que lo ponemos primero. Como estamos usando el presente simple, are, our students are. El segundo verbo debe siempre ir en el pasado participio. Taught. Our students are taught. Y luego, lo que antes era sujeto, ahora es objeto. Our students are taught by experienced professionals. En español va desde profesionales con experiencia educan a nuestros estudiantes a nuestros estudiantes son educados por profesionales con experiencia. Hagamos la misma oración en el pasado simple. Experienced professionals taught our students. Al objeto lo convertimos en sujeto poniéndolo primero. Our students. Colocamos el verbo to be en el pasado simple. Were. Our students were. El siguiente verbo va en el pasado participio. Taught. Y luego va el objeto. Our students were taught by experienced professionals. Profesionales con experiencia educaron a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes fueron educados por profesionales con experiencia. En el futuro es igual. Si en voz activa decimos Experienced professionals will teach our students, hacemos lo mismo. El sujeto viene a ser Our students. El verbo to be en el futuro es Will be. Our students will be. El siguiente verbo en el pasado participio. Taught. Our students will be taught. Y luego el objeto. Our students will be taught by experienced professionals. Entonces, como vemos, podemos expresar la voz pasiva Passive Voice en cualquier tiempo gramatical. Vamos a ver unos ejemplos más para ver cómo esto es así. Bueno, ahí tenemos que tener bien en cuenta aquí él nos dice que lo podemos hacer en en varios tiempos gramaticales. ¿Listo? Miren, aquí decimos en futuro en el pasado aquí en el material ustedes van a encontrar el presente y del pasado principalmente, ¿no? Y puede ser en varios tiempos. Aquí ustedes también miren esa explicación en este material es un poco más extenso dice que van a encontrar una explicación más detallada en este material. Este viene en inglés pero les va a ayudar mucho a comprender lo que es la voz pasiva. ¿Cuál es la voz es más importante o interesante que la voz que hace la voz la voz 1 millón de luchas fue donado a la hospital. ¡Wow! 1 millón de luchas! ¡Es mucho luchas! Esto es muy interesante. ¿Quién donó el dinero? No es importante. Estoy interesada en la información aquí. Activa. El presidente donó un millón de libras a los niños. Entonces aquí nos explica lo mismo. Miren. Un millón de libras fueron donados. Para el hospital de niños. Entonces aquí vemos que lo importante es lo que sucedió. Ese millón fue donado. Pero acá en la activa decimos The Prime Minister donated one million. Entonces decimos ¿Quién fue el que donó esta? En dinero. Entonces ahí nos damos cuenta ¿No? Del uso principal de este... No.